Toco a usted algo como la palabra fracking y no hay nada más fácil para un gobierno, un partido, un movimiento que satanizar el petróleo, satanizar el fracking. Sobre esa perspectiva, Frank, es muy fácil y es políticamente el discurso de satanizar esa industria a la que usted lidera en este momento desde ese gremio. ¿Cómo ve que va a ser esa lucha para el 2025 en la defensa de lo que necesitamos actualmente para sobrevivir en este país? Nosotros tenemos claro que el año entrante va a ser probablemente el año más duro que va a tener este sector desde que opera en Colombia, porque va a estar en medio de las disputas políticas y de unas consignas ideológicas que no tienen ningún sentido desde el punto de vista económico y de política social. Número uno, lo que nosotros estamos planteando es que se aumente la exploración y la explotación de petróleo y en el caso del gas, tomar unas medidas para modernizar el sector. La primera tiene que ver con abastecimiento, es decir, que se explore más y se saque más gas. En segundo lugar, con infraestructura para que podamos conectar el Caribe con el centro del país y para que los ductos sean de doble vía. Tenemos además que tener una arquitectura de mercado diferente. Es necesario revisar el esquema tarifario y tener una flexibilidad en los contratos parecida a la que nos acaban de dar en estos meses, pero de manera permanente para que el gas llegue a donde se necesite. Y finalmente, que los proyectos costa afuera sean proyectos de interés nacional. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es una reflexión echar para atrás. No lo podemos hundir en este remolino pensando que hay que acabar ya unas fuentes de energía que son de las que vivimos y comemos sin tener resuelto cómo va a funcionar el país y de qué vamos a comer. Y ese debate hay que darlo.